Y volver al tiempo atrás olvidar lo vivido intentar una vez más Caigo cerrado al suelo el tiempo tiende a parar las cosas van cambiando su color eso que no puedes ver no lo puedo entender detenerse al poder lentamente de mi vida no lo puedo describir siento que el alma va abandonando mi ser no lo puedo entender 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 no lo puedo intentar una vez más volveré a intentar ser libre y las esperanzas hoy no perderé que la luz y la luz y la luz por recorrer y escamo al cielo Tocamos unidad, pidiendo que me doy Y volver al tiempo atrás, olvidar lo vivido Intentar una vez más Tocamos unidad, perdiendo la vida Tocamos unidad Tocamos unidad Tocamos unidad Tocamos unidad Tocamos unidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.